Toda mi vida fui entrenado con un propósito. Literar el ejército de mi padre de los Diez Anillos. Ha llegado el momento de que ocupes tu lugar a mi lado. Eso no va a pasar. Sigues siendo un criminal. Cuidado con cómo me hablas, muchacho. Solo en cines has pasado toda tu vida con miedo. Siempre huyendo. Siempre escondiéndote. ¿Es esto lo que querías? Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos de Marvel. 3 de septiembre en Cines.